Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día jueves y el Señor precisamente hoy día nos dice buscarán el reino. Pero nosotros todos los días buscamos el reino de Dios, todos los días a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de la enseñanza, a través de la catequesis, vamos buscando el reino de Dios. Y le dice Jesucristo a sus discípulos, ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. ¿Por qué? Porque se están perdiendo la oportunidad. Y ojalá nosotros no nos perdamos la oportunidad también. No seamos, ¿cierto? Como nos dice el Papa, quienes terminemos balconeando la vida, es decir, mirando desde afuera como espectadores el reino de Dios. Cuando Dios nos está invitando precisamente a hacernos partícipes todos los días de este reino, a través de nuestras buenas acciones, de las obras de misericordia a las cuales se nos invita. Estamos en pleno mes de María, la oración del rosario, la oración por los enfermos, la oración por la paz de nuestra patria, la oración por el bienestar de nuestro pueblo. Allí vamos edificando el reino de Dios. No nos quedemos fuera, no sea que un día queramos entrar al reino de los cielos y ya la puerta esté cerrada. Y ojalá hoy día en la noche podamos reflexionar sobre mi cercanía con la obra de Dios y con el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.